Un intenso operativo militar y policial se registró en el cantón Ulapa Arriba de Zacatecoluca. Tanquetas blindadas de la Fuerza Armada patrullaban las estrechas calles empedradas del cantón, después que cuatro soldados que brindaban seguridad en la zona fueron atacados por pandilleros. El resultado del tiroteo, nueve mareros muertos. Eran aproximadamente de unos 20 a 30 individuos. ¿Mire, y era una casa de destroyer o qué? ¿Estaban en la calle, en un patio? No, estaban en una casa. Entonces ahí se reúnen ellos, ahí fue el... Y ya cuando vieron los elementos patrullarios, entonces pensaron que hacia ellos iban. Y le abrieron fuego, lo que hizo la tropa es responder. Entonces, ¿quién abrió fuego primero fueron los pandilleros? Sí, los pandilleros, que andaban dos M16 ahorita, y con los que salieron huyendo andaban más M16. Ningún militar resultó con lesiones. Según el director de la Policía Nacional Civil que llegó a la escena, esta zona es considerada peligrosa por la alta incidencia delincuencial. Grupos armados que permanecen en las áreas rurales de diferentes municipios del Departamento de la Paz. Algunos de ellos han estado incluso con fotografías, posando, las cuales han sido divulgadas por los medios de comunicación. Esa situación desde hace meses ha sido perseguida. La mayor cantidad de las personas que figuran en esas fotografías y los fusiles que muestran en ellas han sido incautados. La mayoría de ellos ha sido detenidos y esas armas han sido incautadas en su inmensa mayoría. Incluso algunos de los que ahí figuran también se han enfrentado, algunos han perdido la vida también. Autoridades confirman que entre los nueve muertos se identificó a este sujeto. Él es Pablo Alberto Hernández, de 19 años de edad, que según su carnet es un soldado destacado en el DM9 de Zacatecoluca. Un pandillero infiltrado en el ejército. También la policía investiga a un segundo miembro de la pandilla que había sido soldado, pero ya estaba de baja. El director de la Policía Nacional Civil asegura que en la represión del delito se busca capturar a los delincuentes, pero este será el resultado cuando se opongan a la autoridad. Se ha dado que ellos se han resistido con violencia y eso ha dado como resultado que en cumplimiento del deber, en legítima defensa, también nosotros las instituciones debamos hacer uso de las armas de fuego de una forma legítima, ilegal y técnicamente correcta. Algunos de los pandilleros muertos quedaron junto a las armas de fuego. Se decomisaron dos fusiles M16, una escopeta y una pistola 9 milímetros con abundante munición. Otros cinco cuerpos quedaron dentro de una vivienda que era ocupada por los delincuentes como guarida. Fuentes extraoficiales confirman que también se encontraron varios uniformes policiales, algunos de ellos con numeración de ONI reciente. También decomisaron una computadora que contiene información de policías que colaboraban con la estructura delincuencial. Además se conoció que en la casa donde murieron los pandilleros, hace algunos años vivía un policía que desapareció en el año 2013. Todos estos elementos están siendo investigados por la División Central de Investigaciones de San Salvador, que ha retomado el caso. La policía sabe que con estas acciones las pandillas querrán cobrar venganza, pero están preparados. Las instituciones nos vemos bajo esta amenaza producto de las intervenciones que ya llevamos a cabo. Esta situación lo que debe hacer es unir al país. Si El Salvador respondiera unidos, podríamos ser más efectivos. Sin duda alguna esta es una guerra declarada. Muchos tienen la fe puesta que el bien vencerá el mal. Meli Daraniva, Telenoticia 21.